Claro que tiene lógica, por supuesto que tiene lógica, y es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que siempre, a veces cuando se da una opinión y uno no tiene toda la información, esa opinión puede no ser la más certera. Lo que dicen ambos es lo que estamos haciendo, y permíteme que te explique. Pero se bombardearon pues unas plantas. No, 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 pero está bien, pues hay que ver qué plantas hemos dinamitado, no bombardeado, porque el bombardeo significa que suelta bombas de arriba, y no. No, nosotros con mucho cuidado colocamos la dinamita, y se dinamita esta planta. Bueno, el resultado es el mismo. Más o menos. Pero déjame explicarte que nosotros estamos atacando la minería ilegal, ya no estamos hablando de los informales, hemos pasado a hablar ya de minería ilegal, que es un tema totalmente diferente. La minería ilegal nosotros estamos atacando en dos frentes, uno en la extracción y el otro en la comercialización. Cuando nosotros hemos logrado parar la exportación de oro desde diciembre del año pasado, ya no se exporta un gramo de oro a través de las aduanas, que durante muchísimos años ha sucedido eso aquí en el Perú. ¿Por dónde salía el oro ilegal? Por las aduanas. Claro. Entonces, eso ya no sucede ahora. Desde diciembre no sale un gramo de oro ilegal. De ahí hemos bajado un escalón a las plantas de tratamiento, pero para que sepan estos señores que definitivamente conocen mucho del tema, pero les falta este detalle. Nazca y Chala, inicialmente habían ahí unas plantas de tratamiento legales de la mediana gran minería y que funcionaban con los estándares que correspondían. Sin embargo, desde hace 25 años comienzan a aparecer una serie de plantas alrededor, por todos lados. Y de estas plantas hay varias que se han anotado para formalizarse. Ya. Pero el gobierno no ha tenido la posibilidad nunca de ir a Nazca o a Chala para ingresar y saber cómo están trabajando, si no están contaminando, si no están recibiendo de ilegal. Entonces, nosotros hemos hecho dos cosas. La primera, hemos organizado un equipo multisectorial conformado por especialistas de SUNAT, la OEFA, el ANA, el Ocinermin, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, la Fiscalía de Prevención del Lito. Estos equipos han ido a hacer una visita de inspección a todas las plantas legales, formales y en proceso de formalización. De acuerdo. Para saber por primera vez cómo están funcionando. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya. Y ahora, después de este primer contacto, ya se está haciendo un cronograma de visitas ya más especializadas y de mayor tiempo, porque cada visita ha sido de tres o cuatro horas. Esto significa que por primera vez el gobierno va a poder fiscalizar realmente los trabajos que hacen y ver que realicen. Pero en esas mismas fechas se pudo identificar en Nazca 6 y en Arequipa 7 plantas totalmente ilegales, que sin ningún permiso, sin ninguna autorización, sin haberse suscrito al proceso de formalización, nada, simplemente ilegales, totalmente. Esas plantas sirven justamente para alentar la minería ilegal, porque esas plantas inventan que están trayendo... Ahora, no se puede diseñar, ya le entiendo su explicación, un sistema que permita, un sistema de control, digamos, convertir a estas plantas en el punto de formalización. Es decir... Es que es lo que estamos haciendo. Mira. No tanto el punto de formalización. O sea, a partir de ahí y rastrear hacia atrás, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque, mira, las plantas, una planta parece que está todo muy bien, pero cuando comienzas a observar, comienzas a meterte más, resulta que ellos dicen que traen el oro de acá. Y cuando vas, ahí no hay trabajo minero. Está viniendo de otro sitio donde no debe venir. Por eso. Eso es lo que estamos evitando. Y con esto que hemos hecho, prácticamente lo hemos anulado. Ahora, en este momento no hay una planta que se esté corriendo el riesgo de recibir de cualquier sitio producto minero. Ahora, una vez, más que formalizar a los informales, hay que formalizarlos, pero digamos, hay que simplificar de tal modo el asunto que efectivamente sea posible incorporarlos al Estado. Así es. Registrarlos de alguna manera, pero sin que tengan que cumplir todos estos requisitos que están acá, digamos, por lo menos en un primer momento. Pero para diseñar un plan para que ellos mismos vayan tecnificándose, dejando de lado la contaminación, pagando poco a poco si tienen la suficiente renta como para él. Porque hay unos que son tan pequeños que ni siquiera podrían pagar impuestos. En fin, son campesinos de la minería, digamos, ¿no? Hay una cosa que parece que no ha tenido la suficiente difusión. Cuando nosotros hablamos de 70.000 declaraciones de compromiso, no estamos hablando de 70.000 personas naturales. Ojo. Cuando hablamos de 70.000 declaraciones de compromiso, por ejemplo, en Arequipa detrás de una declaración de compromiso pueden haber 600 personas, 200 personas. Son empresas en unos casos grandes. No, no, es gente que son pequeños mineros, pero que para poder formalizarse se han asociado a una zona. Ya, ya, ya. Son chiquitos, los informales son chiquitos y por eso es que queremos formalizarlos. Entonces, lo que queremos es inclusive que ellos se vayan asociando cada vez más, porque finalmente son chiquititos. Sí. Y cuando nosotros les pedimos, por ejemplo, el IGAC, no es que cada uno de ellos presente su IGAC, tiene que presentarlo la región, el grupo, los que trabajan ahí. Ahí hay mucha confusión. Dicen, ¿cómo van a presentar el IGAC a uno? No, no, no. Pero entonces, ¿ya hay una idea de cuántos mineros informales individuales hay? Sí. ¿Son 400.000 o son 200.000 o son cuántos? No, lo calculamos, bueno, los cálculos más certeros se acercan a los 200.000. Y, como personas naturales, se han quedado fuera del proceso, calculamos 40.000, que ya no van a poder ir por este proceso especial, extraordinario, que se van a tener que ir ya por el régimen ordinario. O, ahora, el régimen ordinario también hay que simplificarlo, pues, ¿no? Correcto, correcto. Y, mira, lo que es la ley de minería, etc., es un mamotreto de este tamaño y que ha sido parchado innumerables veces. Yo, eh... Las cosas son hechas, pues, por abogados, por burócratas que no conocen la realidad. Esa es la verdad. Es hora de simplificar el Estado, de tener un Estado realista. Por último, uno se ha ganado el tiempo, pero la lucha contra la minería ilegal. Por ejemplo, el registro del mercurio y del cianuro que la SUNAT iba a implementar, todavía no está listo. Sí. Ya salió el decreto supremo que autoriza para que sea el registro. Y estamos en reuniones porque los especialistas del Ministerio de Energía y Minas tienen que especificar las cantidades que se deben comprar de acuerdo a las características de la labor que se realiza, ¿me entiendes? Y eso es bastante tedioso, pero lo estamos haciendo. Yo lo estoy obligando a que trabajen día y noche, porque yo necesito ese registro cuanto antes. Cuanto antes. Ahora, sí estamos trabajando. Yo soy testigo, pues hay gente que se avanece, que está trabajando en esto, porque yo le estoy exigiendo ese registro cuanto antes. Y en el tema de, bueno, en Madre de Dios ha habido un paro que ha durado como 20 días, ¿no?, contra el asunto del control de los combustibles. Ah, es una historia larga, ¿tienes tiempo? No hay mucho tiempo, por eso si lo puedes resumir en dos frases. Bueno, mira, eso de un paro inmenso, la gente que ha estado en las calles básicamente ha sido puesta por la minería ilegal. Lo que sí es cierto acá es que el Presidente ha dado varias disposiciones sobre Madre de Dios. Primera disposición, que se derogue el artículo 1 del Decreto Legislativo 015 para que Madre de Dios ya no se considere como zona de narcotráfico. Pero esa denogatoria se va a publicar junto con la norma que permita continuar con el control del combustible por minería ilegal. Número 2, se va a realizar un Consejo Mixto descentralizado en Madre de Dios la primera quincena de junio. Número 3, va a dar un plazo preentorio, no me pregunte por favor hasta cuándo para que se radique la minería de Madre de Dios particularmente y principalmente en la Pampa. ¿La minería ilegal? Sí, la minería ilegal, yo pienso que estamos en condiciones de iniciar ese trabajo a fines del próximo mes, más o menos. A fines del próximo mes estaremos iniciando hoy ese trabajo. Y aquí viene lo interesante, lo importante, que somos conscientes que cuando se radique la minería ilegal en Madre de Dios hay aproximadamente 20.000 personas que son los jornaleros, que son los que están trabajando ahí en el terreno y que ellos no son los grandes millonarios, son gente pobre, semi-esclavos. ¿Quién los va a absorber? ¿Qué va a hacer ellos? Entonces el presidente ha dispuesto a que se cree un programa especial de desarrollo para Madre de Dios, que se inicia, me parece que el capital inicial va a ser de 100 millones de soles. Pero este programa especial, que va a tener un capital inicial, tiene dos objetivos claros. Uno, hacer obras de envergadura para el desarrollo de Madre de Dios. Y el otro, buscar alternativas de tal manera que esta gente pueda ser absorbida en otras actividades, ya sea agricultura, castañeros, ecoturismo, qué sé yo. Y la parte de la minería que se continuaría, se puede hacer incluso minería en Río, pero con tecnologías que no usen mercurio, esas tecnologías están disponibles, hay que difundirlas. Correcto, pero escúchame, las leyes dicen que no se puede hacer minería en los ríos. El día que hay un debate, que el Congreso cambie esa ley, bueno, será diferente. Bueno, bien, Daniel Urresti, ¿hay algún anuncio importante en el combate a la minería ilegal, algo que se va a hacer? Bueno, el combate a la minería ilegal, como te digo, creo que estamos en condiciones de iniciarlo en Madre de Dios a fines del próximo mes, porque tenemos que hacer una planificación. O sea, que eso ahí va a haber, digamos, un operativo importante. Sí, yo creo que en la primera semana de junio debemos estar comenzando, al máximo la primera semana de junio. Correcto. Así es. Bien, bien, Daniel Urresti, muchas gracias por su participación. No, no, con todo, gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el señor José Tuxio de Sentinel, para ver si hay sobreendeudamiento en las familias, en los individuos o no.